Llegó la nueva banlist y oh boy, creo que a muchos no les gustará ver lo que viene. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez vamos a ver la lista de cartas prohibidas y limitadas y los ajustes a las habilidades que han hecho. Las cartas serán actualizadas a partir del día 10 de mayo y las habilidades estarán disponibles a partir de que se actualice su versión a las 5.7 entre los días 12 y 14, eso quiere decir, entre estos días ya va a estar listo en su tienda actualizan su juego y sus habilidades ya van a estar cambiadas pero el texto no habrá cambiado, el texto va a cambiar hasta que sea obligatorio el día 19 va a haber mantenimiento y una vez que termine ya tendrán los nuevos textos. Eso nada más se los digo porque casi siempre hay alguien que me pregunta oye, ¿por qué mi habilidad hace esto pero la habilidad dice esto? Bueno, eso es por este periodo de tiempo. Por eso es que siempre lo recuerdo, para que ustedes lo sepan, díganle a sus amigos para que no exista ninguna confusión. Pero bueno, vámonos ahora sí a las cartas primero y luego vamos a ver las habilidades. Las cartas ya me spoileé así que no va a ser nada sorprendente para mí pero las habilidades no he visto absolutamente nada. Empecemos con esto. Primero, Blue Eyes, limitados a uno. Dragón plateado de ojos ceruleos y la melodía del dragón. Dos cartas. Esta carta nada más hay una sola copia y esta carta creo que es de caja si no mal recuerdo de la Start of the Acceleration. Siento que esto fue como para decir no. Ninguna de las predicciones le atinó. Bueno, nadie pudo haberme dicho que estas dos cartas podrían haber sido tu causa. Especialmente esta porque nada más tenemos una. ¿Por qué la vas a alimentar? Pero bueno, es un muy buen buscador, la verdad. Te permite hacer la jugada de sacar el alternativo más un Blue Eyes normal. Entonces, no puedes hacer nada porque no sacas tus piedras o tus sabios. No hay problema, esta carta te ayuda a sacar por lo menos una jugada rápido. Además que también tiene descarte, entonces es una muy buena carta para el deck. Y la otra carta también es buena carta. ¿Por qué? Porque casi siempre el espiritual quiere sacar a esta carta en caso de emergencia. Es una muy buena forma de defenderte y también está reviviendo a tus Blue Eyes. Y ahora sí, este golpe le afecta mucho. No tanto, digo, como dijimos, ya el espiritual ya no sería una amenaza de que puedan defenderse bien si le quitamos esta carta. Igual esta carta, como dije, es muy buena para acelerar el deck y para tener jugada. Para no bricarse, básicamente. Pero al hacer falta de golpear a las dos, pues la verdad es que sigue siendo bueno el deck. No le están golpeando prácticamente nada. Pensé que el golpe iba a ser un poco más preciso como el sabio. Ya que sí le bajas un poco la consistencia de empezar con un monstruo de bajo nivel. Pero además, que como ya había pasado, otra copa que hace de Blue Eyes. Pero, como ya es la segunda copa, infiero yo. Que también van a estar tocando la habilidad. Vale. Luego tenemos también limitado a uno, Tormenta. Esta carta se limitará porque tiene el potencial de acabar duelos de inmediato en función del deck. Esta carta siempre se usa en decks que quieran limpiar back rows, que no puedan usar el Hola Tornado. Como por ejemplo, Siebel Dragones o Evil Eye. Son dos decks que si se destruyan sus cartas, pues no hubiera tanto problema. Incluso pueden hacer jugadas con eso. Es una carta R, es free to play, la verdad, porque las puedes farmear. Entonces, vale. Luego nos vamos a limitadas a dos. Aquí cuando lo vi dije, what the fuck? ¿Quieren matar aún más a Draconidad? Pero no. La respuesta es que sacaron otra carta. Entonces, más bien lo hicieron más poderoso. Sacaron al Monster Effect. No me acuerdo cómo se llama, ahorita la vamos a ver al final. Pero sí, cambiaron una por otra, simplemente. Para que no puedan seguir usando el Hola Tornado. Pero ya pueden usar tres cartas de las que los ayudan a hacer el combo. Entonces, yo creo que está bien. Luego nos vamos a limitada a dos. Apoyo de fusión cibernética. Justamente lo que habíamos dicho. Si querían tocar ciberdragones, tenían que tocar esta carta. Siento que es un poco pronto. Como dije, sentía que podían esperarse hasta la siguiente banlist. Pero bueno, también ya es un deck un poco viejo. Y sí se ve. Obviamente no es el deck OTK. El mejor deck OTK del momento. Sino más bien es el Ormat. Pero bueno, este es el segundo mejor. Así que vale. Ya le pegaste dos cartas. De hecho, Tormenta también es de ellos. Así que vale. Pero ese sí es un verdadero golpe. Al tener la carta de trampa a dos. Y esta carta a dos. Te la van a tener que pensar mucho. ¿Por qué? Porque ahora la habilidad sí o sí necesita tener por lo menos 2000 puntos de daño. Entonces, esta es una muy buena carta para bajarte. Así que supongo que tendrán que quitar la trampa. También la trampa es una muy buena defensa. Y te puede limpiar backroom. Que ¡ay, güey! Sí se la pusieron difícil a los ciberdragones. Luego tenemos a la hermana... Konami. No sé si es a propósito. Porque sí van a tocar la habilidad o qué onda. Pero si no tocan la habilidad, creo que esto va a dejar muy vivo al deck. Dice, se limitará para que no se pueda jugar con varias copias de cartas limitadas. Incluso ellos saben que se va a jugar una sola copia de la hermana junto con una copia de retornado. La hermana es buscable por la habilidad. Como dije, tienen que cambiar la habilidad. Si es que no quieren que siga así. Y bueno, la hermana puede buscar otra carta, hacer la jugada, bla, bla, bla. Y pues obviamente, si todavía seguimos teniendo tres robos, dos, 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 robo. Obviamente, tenemos más posibilidades de sacar ese único hola tornado. A diferencia de que se hubieran quitado, bueno, se hubieran limitado robo. La mayoría hubiera quitado los robos, hubiera dejado los dos holas tornados. Y qué crees, no eran buscables. Tenías que robar sí o sí el hola tornado. Así que eran menos probabilidades de sacar hola tornado. Menos probabilidades de tener jugada. Más bien, menos probabilidades de hacer el OTK. Pero bueno, Konami lo quiere así, vale. Espero que cambien la habilidad de cierta forma para que esto sea mejor que el robo. Bueno. Serafín, Estelar, Soberanía. Esta carta muchos en mi video me dijeron. ¿Por qué? No, simplemente mata Dark Lords. Y ya, deja a la silla gamer viva. No es necesario tocarla. Algo que se me va a decir en mi video es que este deck, bueno, este engine, se está combinando con muchas cosas. O sea, no nada más Dark Lords. Simplemente Dark Lords fue el mejor. Lo que mejor utilizó este engine. Entonces, ahorita era el momento adecuado para ya pegarle. Entonces, creo que sí, está bien esto. Sí, es necesario. ¿Se va a seguir combinando? Sí, efectivamente. Pero por lo menos el engine en sí ya no va a ser tan poderoso. Y por lo menos te obligará a ya no usar cartas Staples que estén a dos. Y también, con eso, simplemente con el deck que se combine, si es muy nuevo, simplemente limitando una de sus cartas, de las cartas del nuevo deck a dos, ya no van a poderlo combinar. Listo. Básicamente, limitar esta es prepararse para lo siguiente. Y déjame ver si vamos a limitar esta carta. Se puede usar en una gran variedad de decks, justamente lo que acabo de decir. Y prácticamente puede asegurar la victoria cuando se realiza una combinación completa en el turno 1, dado que hay pocas cartas que puedan darle la vuelta al duelo. Ok, ahí está. Y pues sí, se pueden combinar con varios. Siguiente carta. El bendito señor oscuro. Justamente lo que decíamos, si querían tocar a los señores oscuros otra vez, si querían matarlos, en lugar de prohibir una carta, simplemente limitan a dos, porque así, entre comillas, están prohibiendo una carta. Pero por lo menos ya le dan la opción al jugador de elegir lo que él quiera. Creo que la mayoría va a preferir no usar esta carta simplemente. Digo, porque Ixchel es un muy buen robo, y la otra carta creo que es esencial para el deck, la carta de magia para revivir. Obviamente no jugar con esta significa no recuperar puntos de vida que estás pagando por cada vez que activas un efecto de carta, y además no poder negar efectos. Así que de todas maneras es un gran golpe para los señores oscuros, pero bueno, como muchos decían en los comentarios, tiene que hacerse. Tiene que. Ya tiene que morir este deck, ya tuvo su tiempo, así que vale. Luego nos vamos a, limitadas a tres, eso también me sorprendió cuando lo vi, las cartas de Lunaluz. Las dos cartas esenciales de Lunaluz, más bien. Una es tu robo, y la otra es la que se revive para darte más materiales, y al mismo tiempo poderte sacar la fusión. Son las únicas dos cartas que sí o sí metías a tres en el deck. Y aquí es cuando siempre me pregunto, Konami también ve los videos de farmeos y dice, ah, el deck se está usando para farmeos. Vamos a ser un poco más complicados los farmeos, quitando este deck. Pero bueno, ¿qué es lo que dice? Creo que dice lo mismo. Vamos a limitar esta carta para incentivar la diversidad de cartas, ya que su arquetipo lleva mucho tiempo en el metajuego. Bueno, en realidad no son meta meta, pero sí, últimamente ya ha estado subiendo un poquito más, y creo que es de las mejores opciones de los free to play, así que, vale. Y los futuros lanzamientos fortalecerán todavía más a los monstruos de tipo guerrero bestia. Ok, creo que estamos confirmando que la siguiente caja efectivamente sí tiene guerreros bestias, tiene exis guerreros bestias, y también la carta que puede buscar guerreros bestias. Entonces, el deck de la luz pudo haberlo aprovechado. Bueno, lo va a aprovechar más bien. Así que, tal vez sea un nerfeo para que tengas que quitar tres cartas y las tengas que reemplazar con los tres buscadores. Hmm, buena estrategia, Konami. Pero bueno, jugadores de la luz, ustedes me pueden decir en los comentarios cómo creen que se podrá jugar esto. Vale, y luego, sacadas de la lista delimitadas, el Draconidad Senatus. ¿Por qué? Porque metimos la otra carta, entonces simplemente es para que ya puedas poner tres de estos y poder hacer tu combo. Vale, y ahora sí nos vamos a las habilidades. Como dije, esto va a estar disponible entre el 12 y el 14, pero el texto se va a cambiar hasta el día 19. Cambios en las ciertas habilidades. Vamos a ver. Fíjate en mi fusión. Camino al caos. Vamos a potenciar algunas habilidades exclusivas de personajes para que sean más fáciles de usar. Ok, estas dos, que no me acuerdo qué hacen. Luego, duplicar, aumentar y reducción de nivel. Efectivamente, ya veíamos esto venir. Como ahora es fácil utilizar invocaciones por Synchro y Exis sin habilidades que ajusten el nivel de un monstruo, vamos a aumentar la dificultad de la condición de activación de esta habilidad. ¿Para qué? Ok, esto me suena a otra cosa, pero bueno. Obra de Titanes. Esto es por Evil Eyes. Esta habilidad contará con una condición de activación más difícil, ya que desde que se introdujo, se han añadido al juego más cartas que pueden aumentar o reducir los life points. Y Onomato Juego, también la veíamos venir. Esta habilidad contará con una condición de activación más difícil, ya que se han añadido al juego más cartas que permiten que esta habilidad ponga fin al duelo en un solo turno. Efectivamente. Vale, y esto sí es lo que esperábamos, pero esto no me... Oye, espérate. ¡Oh, shit! No veo Blue Eyes. Por lo tanto, Blue Eyes queda vivo. Si nada más tocaron las dos cartas esas, literalmente le era una palmadita a Blue Eyes. Le dijeron, ¡Ay, mira, te doy una nargadita nada más así! Para que digan que te toqué. Entonces, pues... ¿Tendremos otra copa Blue Eyes? Sí o sí tendremos otra copa Blue Eyes. No veo... ¿Y qué otra habilidad me estás dando a grabar? ¡Ah, sí! Robo el destino. Vale. Robo el destino... Pues bueno, se pueden esperar yo creo que una banlist más. Está bien. Vale. Primero, fíjate en mi fusión. Te puedo usar cada vez que tus Life Points se reduzcan en 1500. Devuelve una carta a tu deck desde tu mano y añade la zona de conexión Bake Roy a tu mano desde fuera de tu deck. Esta habilidad solo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo. Ok, simplemente lo que cambiaron es... Antes no podías robar, sino más bien robabas la zona de conexión. Pero ahora ya puedes robar normalmente y luego de eso en tu turno puedes activar la habilidad, devolver la carta que tú quieras y ahora sí añadir la carta. ¿Sabes que está mejor? Pero bueno, esa es mi opinión. Bueno, luego camino al caos. Cambia uno de los siguientes monstruos que controlas por el monstruo indicado. Si cambias un monstruo de efecto, manda un monstruo curivo desde tu mano a tu cementerio. Ok. Según yo lo del curivo ya estaba desde antes. Creo que más bien lo están ampliando a que si es un monstruo común y corriente, puedes hacerlo sin el curivo. Ok, te lo hacen más fácil. Y en caso de que sea de efecto, ahora sí tienes que quitar un curivo desde tu mano al cementerio. Entonces se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo. Si es un monstruo que incluya a Gaia, el caballero feroz, en su nombre de carta original, se convierte en el soldado del brillo negro. O si es un monstruo cuyo nombre de esta carta original es el soldado del brillo negro, cambia por el soldado del brillo negro super soldado. Ok, muy bien. Y lo chido es que puedes usarlo dos veces, entonces puedes cambiar a Gaia por el soldado del brillo negro y luego en otro turno, soldado del brillo negro por soldado super soldado. Entonces puedes llegar al super soldado con solamente la habilidad. Muy bien, muy bien. La verdad es que creo que ahora sí es jugable. Antes el hecho de tener que jugar sí o sí curivos lo hacía un poco difícil. Porque ahora tenías que jugar los Gaia y bla, bla. Entonces está bien. Luego, duplicar nivel. Oh, shit, es lo que me temía. Dijeron una condición, así que la condición es se puede usar si tienes 3,000 puntos de vida o menos al mostrar una carta de monstruo en tu mano y seleccionar un monstruo en tu campo. El nivel del monstruo seleccionado pasará a ser igual al nivel del monstruo que hayas mostrado. Solo se puede usar una vez por duelo. La verdad es que esto no soluciona el problema. Porque me imagino que los demás también son así, ¿no? Así, 3,000 y 3,000. El problema es la moto. La moto, con tan solo poner aumento de nivel, ya tiene todos sus efectos. Tiene un muy buen ataque. Lo cual hace que no lo puedas pasar con un monstruo. Entonces tus posibilidades de quitarlo son muy bajas. Así que el hecho de que le hayan puesto 3,000 puntos de vida o menos, la verdad es que simplemente es mete ciclones del cosmos y listo. Pero, digo, sí, sí se complica un poquito. Ya no es tan sencillo. Ya la moto deja de ser una staple. ¿Por qué? Porque no nada más es la moto. Junto con la habilidad y cualquier deck que tenga monstruos poderosos de niveles altos, pues. Pero ya tienes que sí o sí sacar también ciclón del cosmos o cualquier carta que te haga daño a tus puntos de vida. Pero aún así, sí que está mi problema. No sé por qué Konami no simplemente dijo Ah, ese es el final del turno porque estas habilidades fueron hechas para ser sincros. Bueno, en este caso ya es sincros y exis, ¿verdad? Supuestamente es porque ahora ya es mucho más fácil. Como ahora ya es fácil hacer invocaciones por sincros y exis sin la habilidad, pues. Entonces mata la habilidad, simplemente. Es como que, ah, sí. Esto fue hecho para sincros y exis pero está usando para otra cosa. Así que como ya es fácil hacer sincros y exis no lo vamos a dejar para sincros y exis sino más bien lo vamos a dejar para otras cosas que se puedan abusar. Está un poco raro esto. Tal vez vieron mi video y dijeron de que ah, sí, este güey nos descubrió de que siempre hacemos las habilidades para cosas un poco más genéricos y luego les pegamos a propósito para decir de que ah, no, sí estaba intencionado para esto. Para no decir que estaba intencionado para esto vamos a cambiarlo de esta manera. Quién sabe, pero bueno. Como dije, vamos a seguir teniendo el problema de la moto. Por lo menos ya es un poquito más difícil de hacer pero ahí va a estar. Vale. ¡Pobre titanes! El jugador que tenga el doble de puntos de vida o más que el otro recibe el doble de daño de batalla. Esto sí estaba desde antes. Y no tienes un monstruo tipo dinosaurio en tu campo tu adversario no recibirá el doble de daño. ¡Oh! ¡Lolazo! Eso estuvo bien random que le hayan agregado lo del tipo dinosaurio pero bueno obra de titanes es exclusiva para Rex Raptor así que él tiene la razón del porqué dinosaurios. Vale. Agregando condiciones bien random para no tener que usar las condiciones que normalmente usan. ¿Vale? Y luego tenemos Onomato Juego la que sí queríamos que tocaran. Devuelve una carta su a su va ga 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 go go o do do desde tu mano al deck y añade un monstruo su va ga 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 con un nombre distinto a tu mano desde el deck. Estos lazos se puede usar. Esta era la otra que se me dio mencionar en mi video. La otra opción de simplemente en lugar de que sean dos que sea uno pero la razón por la que no se mencionó es porque el problema seguiría existiendo. Entonces básicamente ahora Onomato Juego sí o sí sí o sí vas a querer añadir la sister me imagino digo al menos que no tengas el glow pero al ya no tener dos sister me imagino que las personas van a optar por dos guantes más o tal vez por lo menos uno más para sí o sí empezar con el guante y así ya no tener que buscarlo cuando Onomato Juego y el problema seguirá existiendo tenemos exactamente el mismo problema vas a empezar con el guante en lugar de la sister con la habilidad vas a regresar lo que no necesites vas a sacarla la sister la carta de robot tira el guante robas dos cartas robas tu único la tornado usa solo la tornado GG sí se complica un poquito más efectivamente pero el combo sigue estando activo no lo estás matando pero bueno ya que lo vamos a ver un poquito menos sí vamos a ver un poquito menos y luego no sé por qué mis esperanzas seguían de que íbamos a encontrar la habilidad de Blue Ice como que dije no es que es imposible que no hayan tocado un poco más de Blue Ice siguiente copa KC que de hecho ya es la WCS el gran torneo KC será de Blue Ice digo no para los tops sino para todos los mortales para cuando estés subiendo de NDs ahora son 25 NDs prepárense porque van a estar viendo muchísimo Blue Ice pero bueno ¿qué le podemos hacer? díganme ustedes qué opinan en los comentarios por mi parte eso será todo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no han hecho y nos vemos en la próxima bye bye chau chau chau